Muy bien. Muy buenas noches, mis estimados, mis estimadas. Estamos acá en nuestro último tema de este módulo de neurociencia cognitiva, afectiva y social aplicada a el bienestar humano, porque esto ni siquiera es aplicado solamente a las escuelas, sino al diario vivir, a la clínica. Esto nos sirve para todo, para nuestras familias y demás. Bueno, entonces vamos a entrar en materia rápidamente. ¿Me están escuchando bien? ¿Ven bien la presentación? Sí, señor. Perfectamente. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces nosotros vamos a partir de un campo de estudio que es conocido como neurociencia social. La neurociencia social básicamente es la investigación de los mecanismos, procesos, metodologías y diferentes componentes implicados durante las relaciones sociales que pueden ser humanas o no humanas, porque eso también tiene que ver con el estudio de primates y hasta de alrededores. Entonces, básicamente con la interacción social. La neurociencia social es uno de esos campos disciplinares que en un principio era como una extensión de la neurociencia cognitiva a la comprensión de la teoría de la mente, de la percepción de emociones, cosas así por el estilo. Pero con el tiempo se ha vuelto un campo paradigmático que ha desafiado la propia neurociencia y la propia sociedad y cómo vamos a ver la propia noción de conocimiento, educación y de individualidad. Lo que nos va a mostrar la neurociencia social es que definitivamente el cerebro no es un cerebro individual, que el cerebro no es lo que está metido. O sea, que para entender el funcionamiento del cerebro tenemos que salirnos del cráneo. Tenemos que tener que hacer una comprensión extraindividual, extracranial, por fuera del cráneo, por fuera del individuo, interindividual, intersubjetivo, si quieren llamarlo de alguna forma. En realidad, a través de la conducta no verbal, que se da en milisegundos y no está bajo nuestro control voluntario, nosotros logramos acoplarnos, sincronizarnos, sintonizarnos con otras personas. Y cuando logramos esa sintonía, sin que nos demos cuenta, no solamente la conducta se sintoniza, sino que también se acopla la actividad de nuestros cerebros. Entonces, la neurociencia social ha llevado a desafiar toda esta noción y a pensar que para estudiar en realidad el funcionamiento cerebral tenemos que estudiar el cerebro relacionándose, o sea, durante una relación, ya una técnica individual no nos sirve. Y segundo, comprender no el cerebro, no como sistema separado, sino como un hipersistema, con un sistema más global, en el cual van surgiendo nuevas cosas. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, una premisa que parte de esta postura también llevada como a la educación, al conocimiento e incluso a la rehabilitación es, ¿existe algún tipo de proceso psicológico, cognitivo, de aprendizaje, de desenvolvimiento, de desarrollo educativo que no sea social? Y si nos vamos a una postura un poco culturalista, vigosquiana, no. De hecho, todo lo que somos como seres humanos, incluso como animales, es social. ¿Sí? Y no hay un punto donde comience lo cognitivo, lo emocional y lo social. O sea, todo está entrelazado, entremezclado. ¿Sí? Bien. Yo voy a partir de una propuesta que es un artículo que yo escribí ya hace como cuatro años, el tiempo pasa volando, cinco años. Recién comenzaba yo mi doctorado y era producto de una reflexión sobre cómo entender mejor la cognición social. ¿Sí? A partir de algunos cursos que vi en mi doctorado, principalmente en psicología, en ese tiempo convergieron dos temas. Por un lado, era la psicología cultural y, por otro lado, era la postura de sistemas dinámicos que la venía trabajando hace mucho tiempo. Y eso, pues, me hacía a mí preguntarme en gran medida si, en realidad, cómo se nos estaba mostrando que temas como teoría de la mente, empatía, ¿sí? Era apropiado. ¿Cuál era la mejor forma de entenderlo? Y, entonces, comencé con discusiones con otros profesores de los Andes y demás a plantearme nuevas opciones teóricas, ¿sí? Y a partir de los trabajos, pues, de Matthew Lieberman, de Jutta Fried, de Adolf, de Cassiopo, de, sí, varios teóricos en neurociencias sociales, de Chris Fried, de Barron Cohen, etcétera. Y en ese, mira, entonces, dije, bueno, un modelo sobre el pensamiento social, sobre la cognición social, sobre la conducta social, tiene que responderme a dos cosas importantes. Por un lado, la dinámica, es decir, cómo va sucediendo durante el desarrollo, cómo esto va apareciendo, me debería permitir explicar el desarrollo en la vida de las personas, el desarrollo ontogenético, y por otro lado me debería permitir explicar cómo va funcionando esto, cómo va apareciendo, cómo va emergiendo en una situación de la vida real, en un momento determinado, como en los ejercicios que hicimos en la clase anterior, de empatía, de percepción de emociones, etc. En esa medida, entonces, y planteándose desde este modelo culturalista, evolutivo y dinámico, pues va a surgir este modelo que les voy a presentar de cognición social. La cognición social, entonces, la vamos a dividir en cuatro categorías básicas. Estas serían como categorías o grupos de habilidades, ¿sí? No de procesos internos. Yo aquí no estoy refiriéndome a procesos, claro, pueden estar relacionados procesos neurales, pero no se refiere a representaciones mentales. Eso fue lo otro que yo de tajada quería separarme, y era separarme de una noción representacional, cognitiva, como procesamiento de información interna, ubicada en la cabeza. Yo no le creo a esas posturas, de ubicar las cosas en la cabeza. Entonces, cuando hablamos de habilidades, lo que nos vamos a centrar es en lo que hacen las personas, ¿sí? En contexto. Una habilidad siempre es hacer en contexto. ¿Listo? Entonces, tenemos una serie de habilidades que te permiten percibir y actuar en las relaciones sociales, durante las relaciones sociales, percibir las señales sociales y responder o actuar acorde con esas señales sociales que estás percibiendo. Entonces, aquí tenemos el conjunto de habilidades de, por ejemplo, para la construcción de imágenes o la percepción de ojos, rostros, cuerpos, olores, sonidos que provienen de otras personas. Y además, tenemos un conjunto de respuestas que nos permiten sintonizarnos, acoplarnos, sincronizarnos con otras personas, como limitación, comunicación no verbal, automática, aprendizaje vicario, etc. Ahora vamos a profundizar. Por otro lado, tendríamos una serie de procesos afectivos. Esto ya lo vimos. Estos mapas viscerales serían los sistemas afectivos que ya vimos. Pero también tendríamos unos sistemas para acoplarnos, sintonizarnos con los demás emocionalmente. Estos son músculos esfriados, los que vemos acá. Estos son un poco más los cambios viscerales. ¿Sí? Que son diferentes, ¿no? Estos son neuronas espejo, pero las neuronas espejo no permiten acoples viscerales. Son diferentes resonadores. Y ahí ya comenzamos a separar un poco lo que se suele entender por empatía o que se suele entender por neuronas espejo y demás. Y por último, un conjunto de sistemas emocionales asociados con habilidades como habilidades prosociales, de compasión, de percepción, de autoconfianza, de altruismo, que también lo trabajamos. ¿Vale? Entonces acá tendríamos dos categorías. Unas categorías que nos permiten ir creando o ir atribuyendo intenciones a los demás. Entonces, la atribución intencional, ¿sí? Desde que comienza con el autorreconocimiento, la toma de perspectiva, el uso de conceptos intencionales, hasta llegar voluntariamente y lingüísticamente a atribuir verbalmente intenciones a otros. Y por último, un grupo de fenómenos, de habilidades, procesos que permiten el control de la conducta. ¿Sí? Llamados procesos ejecutivos. Este es el modelo. Entonces, rápidamente...